¡Orden! ¡Orden, señores! ¡No quiero tallarín empanizado! Yo camarones en salsa dulce. ¡Eso no es gracioso! Parece que el niño cara de arroz se quedó dormido. Hola, Ping. ¿Tienes hambre? Sí, porque yo haré una ensalada contigo. ¡Soldados! Se reunirán rápido y en silencio todas las mañanas. Cualquiera que haga lo contrario, responderá ante mí. ¡Me asusta! ¡Yao! Gracias por ser voluntario. Baja la flecha. Iré por la flecha, niño bonito. Y eso será muy sencillo. Un momento. Parece que te falta algo. Esto representa disciplina. Y esto representa fuerza. Necesitan ambas para alcanzar la flecha. Hay un largo camino que recorrer. Hoy la lucha empieza, esa es la misión. Niñas me mandaron para tal acción. Es la chusma peor que he visto aquí. Entenderán lo que es virtud. Hombres fuertes de acción serán hoy. Hombres fuertes de acción. Mantener la calma en la tempestad. Siempre en equilibrio y en vencer, pensar. Son patéticos, escobaldos, nunca entienden qué pasó. Hombres fuertes y acción serán hoy No puedo casi respirar, solo pido despedirme El deporte siempre fue una decepción ¡Cos de miedo los va a matar! Que no vaya a descubrirme Ojalá supiera yo de natación Debemos ser cual de los torrentes Y con la fuerza de un gran tifón Violentos como un fuego ardiente Viendo muy misteriosos la misión Pronto ya los unos nos van a atacar Pero si obedecen se podrán salvar Tú no sirves en una guerra cruel A empacar no hay tal virtud Hombres fuertes y acción serán hoy Debemos ser cual de los torrentes Y con la fuerza de un gran tifón Violentos como un fuego ardiente Cumpliendo muy misteriosos la misión Debemos ser cual de los torrentes Y con la fuerza de un gran tifón Violentos como un fuego ardiente Cumpliendo muy misteriosos la misión ¡Viva! 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 ¡Viva!